I'm in fun, I'm not a popsicle, it's summer ...los días viernes porque tienen el editamento especial de la música son convocados artistas locales de la región para compartir esta pantalla libre para darle un cierre a la semana y un marco diferente al fin de semana que se avecina en este caso nos acompaña un cantante riocuartense, se trata de Lucio Colodro ¿Qué tal? ¿Cómo estás Lucio? Bienvenido Bueno, muchas gracias por la invitación, agradecido estar acá y bueno, felices 200 programas Gracias A las dos y a todo el equipo, el hermoso equipo que está atrás haciendo un montón de cosas Bueno, esto es una manera de celebrarlo, haberte convocado a vos, compartir esta música Le contamos a la gente que bueno, Lucio tiene una importante trayectoria en lo musical de prácticamente 15 años, es ingeniero en telecomunicaciones, recibido aquí En realidad me fui a laburar a Córdoba, quedándome cuatro materias, volví acá a laburar digamos y estamos en eso Prácticamente cerrando Sí, estamos trabajando de ingeniero, digamos, pero con la formalidad media flojita Ah, bueno, 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 pero en eso estás, digamos estás trabajando para cerrar ese ciclo que es importante hacerlo Claro, sí, sí, sí Bueno, contanos un poquito entonces, ¿cuándo inicias con la música? En realidad el primer contacto fue a los 10, 12 años más o menos con un profe de guitarra, Walter Cisneros Con él hice un par de... Músico de la casa, de la universidad Claro, sí, 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 de acá Y era como no me llamaba mucho la atención Después empecé solo a comprarme cancioneros de los Beatles, de Sui Generis, de Cero Girán Y arranqué solo Y dándole solo, en un momento ya me... Yo queriendo empiezo a tomar clases con Leonardo Vidal Bueno, y ahí arranqué a full, digamos A los 15 oficialmente arranqué a full con la guitarra Estamos viendo imágenes y escuchando un poco de tu música De lo que hiciste hace un tiempo atrás en la Casa de Gobierno La verdad que, bueno, un placer escucharte Estamos escuchando algo de Ale Filio, ¿puede ser? Sí, 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 sí Sí, una hermosa experiencia El tema de acompañar a toda la escena, digamos Con la entrevista Estuvo muy bueno, muy linda experiencia Ale Filio, te he escuchado también con Jorge Drexler, Adriana Bonicio ¿Son referentes que has tomado para tu música también? En realidad los referentes más importantes son los Beatles, Cero Girán y Sui Generis Que lo decíamos al comienzo Sí, claro Y después, es de todo, es Pink Floyd, es Filio, es Aznares, Levón, Dividido, todo ¿Alguna composición propia? Poquito, poquito y en casa No te animás todavía a compartirlo con el público Todavía no, no está del todo maduro Bueno, ¿y qué preparaste para hoy? Al menos un pedacito de algo de lo que fuiste pensando para compartir con nosotros Sí, a ver, algo de Charlie Nace una flor, todos los días sale el sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chicharras Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más Si llega un punto en que no tenés Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón Te puedo corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los locos Los que se fueron, los que están en prisión Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace un tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Si decimos sui generis y seré un girano Podría faltar Charlie, ¿eh? Sí, 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 sí Es así El grande entre los grandes Sí, no podía faltar Mañana tu actuación va a ser en un pub de la ciudad de Río Cuarto El horario En Sobremonte y Pringles a las 10.30 A las 10.30 de la noche Con un repertorio muy variado Muy variado Hay folclore, hay rock nacional, rock internacional, melódico Hay de todo Esto era una pequeña muestra Una muestra gratis De lo que vas a hacer ¿Qué más vas a hacer? ¿Ahora? Sí Pedacito, ¿eh? Sí, sí, sí Un fragmentito Con tu pollera que vuela Bailo estas ambas en prisa Rally va bien Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Prisa Esta samba echa miel Se hace un hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela mis sombras Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecer me samba entre tus brazos Ya me estoy sumando Ya lo agilé Sí, bienvenida, bienvenida Qué hermoso, qué hermoso repertorio ¿Cuál es la relación que tenés con la música? Es mi cable de tierra En resumen es mi cable de tierra En un momento era si me dedicaba a la música o no Pero lo dejé como cable de tierra por suerte Y es hermoso Conocé los Beatles primero Y eso fue un buen inicio, digamos Con algunas explicaciones de mi papá Y sigo descubriendo la música todos los días En cada cosa nueva que vas escuchando O en cada cosa que volvés a escuchar Y le prestás atención a otra cosa, viste Claro Entonces, pero es eso, mi cable de tierra Ese sería el espacio que ocupa en tu vida cotidiana Exactamente ¿Y cómo lo cotejás con el resto? De tus actividades Lucio Colodro hoy, ¿cómo te describirías? Bueno, hoy padre, básicamente Padre de Benjamín de 3 y medio Y de Lautaro que viene en camino Nace el 31 de octubre ¡Ay, qué lindo! Así que preparando todo eso Y musicalizando toda la escena Claro, me imagino Pero sí Es todo un desafío ser padre Y más por segunda vez Claro, y hacerse tiempo para trabajar Para la casa, familia, música Cada ratito que tenés libre Practicás esto, practicás aquello Escuchás un tema, lo sacás Bueno, y ahora estoy jugando con una lupera Que lo que te permite la lupera es grabar Y reproducir lo que grabaste previamente Y es como que te mete en la cocina de un estudio de música En vivo Tiene sus riesgos por un tema técnico ahí De que pueden salir las cosas mal Pero con práctica está bueno Y te permite sumar voces, sumar instrumentos Y una serie de cosas que está bueno Lo vas a usar en el programa hoy Sí Te quedás con nosotros Sí, me quedo ¡Gracias! 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 Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que fui Cuando pienso en el final, cuando pienso que todo va a cambiar Gozar, es tan necesario mi amor, gozar Gozar, es tan necesario mi amor, gozar